Sí, yo creo que es eso, no confiarse, creo que fundamentalmente es ese, no confiarse, pensar que ya ganó, no dejar ningún cabo suelto, construir algo sólido, ya lo hay, porque aquí sí hay, en efecto, aquí hay un proyecto muy claro de nación, entonces no desviarse, no correr, no gritar, no Monreal, creo que también podría ser ese camino. Sí, pero es pensar bien cada paso, no apasionarse, no dejarse llevar, porque lo que vamos a encontrar van a ser gritos y sombrerazos, Xochitl más desaforada que nunca, mentando madres, claro, con sus ochenta guaruras, ya vimos que la entrevistó Ramos, sí, camino yo por el Zócalo, claro, veinte guaruras alrededor, no me digas, o sea, entonces estamos frente a un tema que está muy avanzado, va bien, ¿no? Haga lo que haga Marcelo, ¿cuánto le puedo quitar? ¿Dos puntos? ¿Medio punto? No sé, o sea, la verdad muy poco, porque lo de Marcelo ha sido muy triste, ha sido este desaliñado, ha sido muy pobre, la verdad, entonces no creo que mucha gente se vaya con él, o sea, bueno, Manu Micher sí, porque es la que organizó todo el huateque, pero estamos frente a una situación que debería de tomarse con mucha calma, mucha observación, mucha, mucha calma, viendo, uniendo, haciendo la operación cicatriz, correctamente, ¿no? Y que alrededor, pues, afortunadamente, todavía está López Obrador, o sea, todavía está como una entidad que cohesiona todo, todo el mundo, porque hay de, hoy perdonó a Marcelo, hoy lo perdonó, y creo que bien, creo que lo hizo bien, porque no era un momento de quemarlo, pero en algún momento podría hacerlo, y ya, desaparece para siempre del, del panorama político, eso es lo que tiene que pensar también Marcelo, pero bueno, como este, este efecto que cohesiona, y está, eh, un plan, un plan, este, perfectamente, eh, construido, entonces el chiste es como decir, no fallar el penal, bien, ¿no? Este, tomárselo con calma, ¿no? Hacer lo que tiene que hacer en materia de, de una campaña bien hecha, bien construida, ¿no? No, 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 no caer en marcelismo, no, no, no convertirse en su caricatura, no, no, todo con seriedad, y yo creo que ya no habrá, no habrá más lío, ni cohesionar a todo el mundo, que es lo que hay que hacer ahorita.